El concepto de cantidad de movimientos, o momento lineal, se lo puede llamar de las dos La cantidad de movimientos, que indica el daño de la velocidad, un coche, cuanta mas baja tiene y tanto peña mas grande te hace y cuanta mas velocidad tiene mas grande te hace, puede una persona parar un coche Si le da la potencia de velocidad si, que el cuerpo aguante y ya esta no A ver si viene asi el funcionamiento de todo grado, muy poco parar Si te pones asi el jugo andas hierro A ver claro si, va a ser menos, va a ser Unidad de la cantidad de movimientos Masa, la unidad de masa es el kilogramo Masa por velocidad Es espacio partido de 1 Kilogramo por metro partido de 1 Bueno, ejemplo tipo Con que velocidad Se tendria que mover ¿Si? ¿Si se mova? ¿Si se mueve? ¿Superman? ¿Cuántos movimientos de superman? Bueno, ¿Cuál es la masa del superman? ¿Eh? ¿75 kilogramos? está pesado lo dejo a poco lo dejo a 90 con el de 80 kilogramos para detener un cambio de ¿cuánto pasa un cambio? 3.000 kilogramos 3.000 kilogramos de 3 toneladas que viene a 108 kilogramos por 2 las opciones también va a perder el control y se va a sacar y va a matar gente entonces el punto de vista es normal primero cambiar y luego te irías para atrás para coger aceleración para coger velocidad soja con el coche de nuevo te separas entonces la cantidad de movimiento del camion tendria que ser igual a la cantidad de movimiento de superman pero contrario para separar entonces la cantidad de movimiento del camion es que es 3.000 kilogramos por ya sabemos que el control que nos va a incorporar son 3.000 kilogramos por segundo tendria que ser igual a 80.000 kilogramos a 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